Bienvenidos. Hermosa reflexión sobre la lealtad, la sinceridad y la honestidad. La lealtad, la sinceridad y la honestidad son valores fundamentales que deben guiar nuestras acciones y relaciones con los demás. Estos valores son esenciales para construir y mantener relaciones saludables y duraderas, ya sea en el ámbito personal o profesional. La lealtad es la fidelidad o la devoción a una persona o causa. Implica un compromiso a largo plazo y una disposición a apoyar y proteger a aquellos que son importantes para nosotros. La lealtad se basa en la confianza y en el respeto mutuo, y requiere una comunicación abierta y honesta. Cuando somos leales, estamos dispuestos a sacrificar nuestros propios intereses en beneficio de los demás, y esto nos hace sentir más conectados y comprometidos con nuestras relaciones. La sinceridad es la cualidad de decir la verdad y expresar nuestros sentimientos y pensamientos de manera abierta y honesta. La sinceridad es un requisito esencial para la construcción de relaciones auténticas y significativas. Cuando somos sinceros, mostramos respeto por nosotros mismos y por los demás, y esto fomenta la confianza y la cercanía en nuestras relaciones. La sinceridad también nos ayuda a tomar decisiones más informadas y a resolver conflictos de manera efectiva. La honestidad es la cualidad de ser veraz, justo y ético en nuestras acciones y decisiones. La honestidad implica la transparencia y la integridad, y nos obliga a actuar de acuerdo con nuestros valores y principios. La honestidad es fundamental para la construcción de relaciones duraderas y para el establecimiento de una reputación positiva. Cuando somos honestos, ganamos el respeto y la admiración de los demás, y esto nos ayuda a mantener relaciones saludables y productivas. En conjunto, la lealtad, la sinceridad y la honestidad forman la base de relaciones sanas y duraderas. Cuando vivimos de acuerdo con estos valores, somos capaces de construir relaciones profundas y significativas con los demás. Sin embargo, mantener estos valores puede ser un desafío, especialmente en un mundo donde la competencia y el egoísmo pueden ser la norma. Pero es importante recordar que estos valores son esenciales para nuestra propia felicidad y bienestar, así como para la felicidad y el bienestar de los demás. En última instancia, la lealtad, la sinceridad y la honestidad son valores que debemos cultivar constantemente a lo largo de nuestras vidas. Debemos ser conscientes de nuestras propias acciones y decisiones, y trabajar para mantener nuestra integridad y nuestro compromiso con los demás. Si bien puede ser difícil mantener estos valores en todo momento, el esfuerzo vale la pena. Al hacerlo, podemos construir relaciones más profundas y significativas, y crear una vida llena de propósito y significado. Gracias por visitar mi canal, por favor si te gusta este contenido, comenta, compártelo y dale me gusta. Así me apoyas para seguir adelante con este canal. Dios los bendiga y hasta un próximo video. Paz y bien. Dios los bendiga y hasta un próximo video. Más el próximo video. Gracias.